Parece el argumento de un capítulo de Black Mirror, pero es real. Hoy en Hazte la Lista vamos a ver cómo sería un mundo dirigido por inteligencias artificiales. Antes de nada vamos a ver qué es lo que pasó en Tama City. Todo empezó en las elecciones de 2014, cuando el político japonés Michito Matsuda no obtuvo buenos resultados. Así que ahora, cuatro años después, ha optado por cambiar de estrategia. Esta vez será una inteligencia artificial quien postule por él para, según promete, acabar con la corrupción y ofrecer oportunidades más justas y equitativas para todos. Tal fue el respaldo que obtuvo en las pasadas elecciones del 15 de marzo, que se convirtieron en la tercera fuerza política con más de 4.000 votos. Vamos a explorar otras opciones. Imagínate que llegas a la oficina y en la primera reunión del día una voz te dice con total exactitud qué tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Podría ser una forma equitativa e imparcial de gestionar los recursos humanos de una empresa. De hecho, esto ya está ocurriendo en algunas empresas. Piensa que los empleados de Uber, Cabify o Globo trabajan bajo las directrices de un algoritmo con el que fijan tarifas o cuál será su próximo cliente. Lo mejor, que ya no existirán esos momentos incómodos en el ascensor con el jefe. A los actuales sistemas de diagnóstico online con un médico real se suman los médicos robots con capacidad para hacer exploraciones, almacenar nuestro historial médico y recetar medicamentos. Bueno, pues esto ya es una realidad en China con el llamado Doctor Asistente AI, desarrollado por la firma Iflitec y que trabaja pasando consulta en el centro médico Xuangang. Eso sí, de momento este robot de aspecto humano y de ojos azules está supervisado por un médico humano. No vaya a ser que nos recete algún antivirus informático para la gripe. No es que a tu Thermomix les salgan brazos y te cocines, sino que la nevera, el horno, la mamavajilla y en definitiva todos los electrodomésticos de tu cocina estarán interconectados y te sugerirán recetas en función de los alimentos que hay en la nevera. Y no solo eso, lo mejor es que te dirá cómo limpiarlos y cómo cocinarlos. Y es que en el CES 2018, la mayor feria electrónica de consumo, LG desveló que sus futuros productos para el hogar harán uso de una inteligencia artificial llamada ThinQ, que puede detectar y controlar por sí misma electrodomésticos como aspiradoras o lavadoras. Existen profesores que dan clase a través de YouTube, en foros online o vía móvil, pero ¿crees que una inteligencia artificial podría enseñarte el temario de cualquier asignatura? En 2016, los estudiantes de la Universidad de Georgia descubrieron que el profesor que les contestaba sus dudas online era una inteligencia artificial. Este docente virtual se llama Jill y tras sufrir varias mejoras fue capaz de contestar con un 97% de efectividad las preguntas de estos universitarios. La religión tampoco se queda atrás en temas de tecnología. En 2014 se lanzó al mercado Piper, un robot que, entre otras funciones, es sacerdote budista en Beijing. Pero Piper no está solo. En Alemania, una exposición que muestra los 500 años de la reforma de Lutero ha querido poner encima de la mesa el debate sobre religión y tecnología. Y bajo esta premisa han presentado a BlessYouTube, que ofrece bendiciones en 5 idiomas y recita este verso bíblico, que Dios te bendiga y te proteja. Incluso hay quien ha ido más allá. Anthony Lewandowski, un ex ingeniero de Google, ha presentado una nueva religión llamada Way of the Future. Sus principios proponen que la inteligencia artificial sea una deidad que busque el bienestar de la humanidad. Amén. Olvídate de la hucha cerdito o de preguntar a tu puñado el banquero. En el futuro, la mejor forma de ahorrar serán las aplicaciones inteligentes de gestión financiera. Una startup que se llama Change ganó el BVA Open Talent 2017 en la categoría de Inteligencia Artificial. Esta aplicación mejorará la economía de las personas optimizando sus gastos, pagos y ahorro. Y aquí viene el dilema. Se calcula que se perderán 100.000 empleos por culpa de estas nuevas inteligencias, aunque a su vez se crearán otros trabajos como el diseño y la puesta a punto de estos sistemas inteligentes. ¿Tú qué piensas? Sí, presidente del gobierno. Piénsalo. Con la controversia que causan administraciones como las de Trump, Putin o la peculiar manera de ver el mundo de Kim Jong-un, no sería descabellado que los máximos responsables de los países acabarán siendo entes que se adaptaran 100% a lo que prometen en su programa electoral. Desde los años 50, el único empleo que ha desaparecido es el de ascensorista. Y según dicen los gurús tecnológicos, una de las próximas profesiones que tendrá el mismo final es la de traductor. ¿Serán los políticos los siguientes en desaparecer? Ahora ya te puedes hacer una idea de lo que podríamos vivir en el futuro. En principio, todo parece demasiado perfecto y no sabemos hasta qué punto las inteligencias artificiales podrán asumir tanta responsabilidad. Pero claro, ¿y si este vídeo lo ha hecho una inteligencia artificial? ¡Suscríbete al canal!